Bueno, perfecto. Bienvenidos a todos. Ahora que se está grabando la reunión, les damos la bienvenida formalmente. Como saben, esta jornada se va a realizar el día de hoy. Tenemos unos expositores. Y bueno, vamos a empezar y darles comienzo. Bueno, sean todos bienvenidos a esta jornada. Yo a continuación voy a leer un agradecimiento. Que dice, la Cámara del Comercio y la Industria del 3 de febrero agradece por la invitación a tan importante jornada de Constitución Nacional, Compliance y Gobierno Corporativo, con reconocidos expositores. La misma se difundió en las redes de la entidad, con compromiso de estar presente. Felicitamos por tan importante iniciativa y esperamos estar presentes y difundir las próximas actividades que desarrollen en el futuro. Sin otro particular, saludamos atentamente y al resto de los expositores, destacando el éxito de la jornada muy atentamente. Firma el doctor Roberto Rexas, que es el secretario, y el doctor Santiago Yusolino, que es el presidente. Así que muchas gracias y bueno, se doy la palabra a mis compañeros para dar comienzo a la jornada. Perfecto, en el día de la fecha, el primero que le vamos a dar la bienvenida para exponer va a ser Oscar Alberto Gergot, que es un profesor de grado y posgrado de Derecho Penal y Derecho Constitucional en la UBA. Fue juez de la Cámara de la Justicia Federal y insertará sobre el tema Constitución y Ética Pública. Así que profesor, bienvenido. Bueno, muchas gracias Abril, muchas gracias Valentina y muchas gracias Martín, y principalmente a las autoridades de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Buenos Aires, porque nos ha permitido, como siempre, generosamente realizar este tipo de reuniones, con el propósito de transmitir información, conocimientos a toda la comunidad jurídica que está interesada en dos temas que son importantísimos para la actividad jurídica de los abogados y para la actividad profesional, fundamentalmente también de los contadores. Me refiero esencialmente a la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, denominada también compliance o cumplimiento, por las peculiaridades que tiene actualmente este tipo de manifestaciones en el mundo de los negocios, fundamentalmente en lo que se refiere a la responsabilidad empresarial y las relaciones con el Estado. En lo que se refiere a la relación entre la Constitución Nacional y la ética, cabe consignar que la Constitución Nacional estableció en la Reforma de 1994, el artículo 36, que en su última parte hizo referencia fundamentalmente a que los delitos contra la administración pública evidentemente sufrirían una sanción vinculada fundamentalmente con la sanción de leyes que significasen precisamente la abolición del flagelo de la corrupción administrativa. Bueno, la sanción de la ley, esta última parte de la ley, de la sanción de una ley de ética pública, fue del constituyente Antonio Cafiero, precisamente, quien fundamentalmente hizo agregar esta última cláusula, con el propósito de que se dictara una ley que protegiera fundamentalmente a toda la administración pública contra la corrupción estructural, que lamentablemente en nuestro país generalmente sufrió en el pasado, y todavía sufre hasta el momento. Se sancionó, en el año 1999, cinco años después de la Reforma Constitucional, la ley 25.188. Y esa ley es la que está actualmente vigente, y que todavía no existe, al menos hasta el día de hoy, posibilidades de reformarla en alguna de sus partes, a pesar del tiempo transcurrido. En lo que se refiere a la relación entre la ética pública y el compliance, en realidad, desde mi punto de vista, lo relaciono con dos normas fundamentales. La ley de responsabilidad de las personas jurídicas, 27.401, y la ley vinculada a lo que se denomina la ley penal tributaria. ¿Por qué ambas leyes son, a mi entender, las dos normas fundamentales? Puesto que la ley de responsabilidad de las personas jurídicas procura solucionar un tema que, en definitiva, es central en las relaciones entre las empresas, el gobierno corporativo, y las contrataciones con el Estado. Es decir, trata, a través de sus articulados, de establecer una sanción de carácter penal a los directivos de las personas jurídicas, que de alguna manera u otra, en las contrataciones con el Estado, incurren en conductas delictivas que la ley, que fundamentalmente identifica, a través de cinco delitos, la denominada, o el denominado, enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles con la función pública, para citar algunos de los delitos más comunes, el cohecho a nivel nacional y el cohecho a nivel internacional, lo que de alguna manera u otra, nos muestra a nosotros la voluntad del legislador de procurar armonizar responsabilidades de los funcionarios públicos, pero también de las empresas, y fundamentalmente de las autoridades, de las grandes corporaciones que han contratado con el Estado, y que de alguna manera u otra, procuran, lamentablemente, aprovechar muchas veces, lagunas normativas, o, lamentablemente, conductas de los funcionarios públicos, que son absolutamente ilegales, y procuran, obviamente, realizar negocios que afectan el bien jurídico protegido, que es la administración pública. Desde ese punto de vista, también la ley, el mismo año, es una ley, la ley de 27.401, de responsabilidad de las personas jurídicas, se sancionó a principios del año 2017, y a fines de ese mismo año, diciembre de 2017, el 28 de diciembre de 2017, se sanciona la ley penal tributaria, que también, la ley penal tributaria, contiene, en su artículo 13, la posibilidad de responsabilizar a las personas jurídicas, pero fundamentalmente a través de sus órganos, es decir, directores, síndicos, presidentes, cualquiera sea la formación, o la razón social que adopte una determinada empresa. Esto permite, de alguna manera, que, a través de su articulado, se adopten mecanismos jurídicos, que impidan la impunidad de las conductas ilícitas. Desde el punto de vista de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, la 27.401, la ley prevé, sin embargo, la posibilidad de ser eximida la persona jurídica con el propósito, fundamentalmente, de proteger lo que es fundamental en un país, que es, en definitiva, el desarrollo económico y fundamentalmente la fuente de trabajo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la ley propicia la creación de programas de integridad y la creación de un funcionario nuevo, que es el oficial de cumplimiento, como se lo conoce, que eventualmente tiene deberes y obligaciones que seguramente los demás expositores considerarán al respecto. Pero en lo que se refiere fundamentalmente a la ley penal tributaria, también esa ley contiene normas, en este caso en el artículo 13, como les había anticipado, normas que de alguna manera u otra permitan castigar aquellas conductas que fundamentalmente violen dos flagelos sustantivos que tiene nuestra sociedad, la evasión tributaria y la evasión previsional, fundamentalmente. Pero a su vez esta ley penal tributaria permite que aún en los delitos de evasión simple y evasión agravada, ya sea evasión impositiva o evasión previsional, pueda el obligado eximirse de una determinada sanción pecuniaria si incondicionalmente se allana a el cumplimiento de todas las obligaciones reclamadas por, en este caso, por el organismo de Contralor. Desde ya, más allá de lo opinable que pueda ser este tipo de solución frente a conductas delictivas, a mí me parece que lo fundamental en este tema radica en que existe una gran expansión desde el punto de vista legislativo de normas que procuran combatir la corrupción endémica que sufre nuestro país. Pero el problema central no está en la cantidad de normas en este caso que las que he mencionado sumada a la ley de ética pública que además en sus distintos articulados hace referencia a modificaciones al código penal sino a mi entender el problema central está vinculado a la ineficiencia del aparato judicial. Yo mismo he sido testigo en el año 2005 cuando tuve la oportunidad de analizar el tema de Tandanor y el tema de la estafa al Banco Nación por parte de la familia Yoma que el juez de primera instancia había tardado prácticamente 15 años en investigar la posible comisión de delitos bueno en realidad había habido comisión de delitos puesto que lamentablemente en el caso de Yoma no se pudo finalmente llevarlo a juicio porque la causa prescribió pero en el caso Tandanor que reitero tuve en mis manos en el año 2005 recién en el año 2017 se pudo llevar a juicio y se finalmente se condenó a los responsables de aquel hecho ilícito esto demuestra en definitiva que las disposiciones normativas están pero el problema evidentemente es en el sistema judicial que o por cuestiones vinculadas a la propia ineficiencia del sistema procesal o incluso corruptela de algunos funcionarios judiciales que en muchos casos evidentemente no cumplen con sus deberes indudablemente hacen que las extensiones de las investigaciones se conviertan prácticamente en estériles conductas que con el correr del tiempo impiden objetivamente sancionar este tipo de comportamientos ilícitos de manera entonces que es importante desde el punto de vista legal la existencia de nuevas normas jurídicas que procuren encontrar soluciones a la responsabilidad de las personas jurídicas pero también es muy importante que el propio sistema judicial encuentre las vías para rápidamente despejar cualquier tipo de sospecha por las personas que están involucradas en las investigaciones penales imagínense ustedes yo afortunadamente nunca me vi involucrado en ningún tipo de investigación penal pero imagínense el descrédito y el estrépito que significa para aquellas personas inocentes que están involucradas en un episodio de carácter penal y que después de 10 o 15 años resultan inocentes o bueno si resultan culpables bienvenido sea la posibilidad de que el estado pueda eventualmente castigar ese tipo de conductas ilícitas pero está claro que en tanto y en cuanto no se resuelva la laguna existente entre las normas jurídicas y el sistema que debe aplicar esas normas jurídicas indudablemente no va a poder encontrarse una solución adecuada al problema de la corrupción que sufre nuestro país bien esta es simplemente mi introducción no quiero excederme en el uso de la palabra puesto que hay otros expositores desde ya entonces que como simple síntesis relacionada con esta temática quiero señalar que también en la ciudad de Buenos Aires se acaba de sancionar la ley 6357 que establece un régimen de integridad pública que es realmente positivo porque más allá del tiempo transcurrido diciembre de 2020 y la ley 25.188 es del año 1999 bueno más allá del tiempo transcurrido al menos existe la voluntad al menos en la ciudad de Buenos Aires de crear un registro de integridad que tiene la característica de prácticamente ampliar los principios y deberes que fija la ley de ética pública en cuanto se refiere a la necesidad de proteger los bienes del estado esto a mi entender es positivo desde el punto de vista de la sanción de esta ley por parte de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires incluso para estas cuestiones relacionadas con la posibilidad de que se vendan terrenos de todos los ciudadanos que habitan la ciudad de Buenos Aires y que indudablemente existe esa vocación comercial respecto a terrenos que están cerca de la costanera bueno evidentemente la sanción de esta ley impediría objetivamente que se vendieran esos terrenos porque está claro que la protección que establece esta ley es que los funcionarios públicos deban fundamentalmente proteger los bienes esenciales del estado de manera entonces que indudablemente es un avance desde el punto de vista pero también es un deseo que las normas realmente se cumplimenten a los fines de conseguir fundamentalmente una sociedad de mayor transparencia bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a usted profesor antes de proseguir lo único no mencionamos que si tienen algunas dudas se van a responder al final de la charla y lo que pueden hacer es dejar las dudas en el chat ahora sí con esto dicho seguimos con el señor Antonio Carabio quien es especialista en asesoramiento jurídico de empresas en la UBA es con juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires fue presidente del Colegio de Abogados de San Isidro y titular del Consejo de la Administratura de la Provincia de Buenos Aires él disertará sobre el tema de nuevas incumbencias adelante Antonio lo escuchamos gracias Abril bueno buenas tardes a todos voy a ser breve porque realmente no es el tema concreto de hoy sino que esto es una especie de agradecimiento a la actividad que desarrolla la universidad la facultad en tanto y en cuanto genera la posibilidad de desarrollar desde el punto de vista académico una actividad profesional que nos permite avanzar sobre distintos planos inclusive abordar estas novedades legislativas y laborales y en consecuencia tengan esta presentación mía como una presentación de un dirigente de un militante de la actividad profesional y en este sentido resaltar que es correcto es correcta la actividad de la universidad en tanto y en cuanto es una responsabilidad social del Estado capacitar a los profesionales para que puedan brindar un servicio que sea realmente un buen servicio a la población esa responsabilidad profesional se cumple esa responsabilidad del Estado también a través de un servicio especializado y un servicio profesional especializado que es lo que intenta hacer este tipo de cursos nosotros en general tenemos un paradigma los abogados tenemos un paradigma donde el eje central de nuestra actividad es el juicio es la actividad jurídica principal sobre la cual en general se estructura la actividad profesional del abogado allí nosotros tenemos unos contactos frecuentes con otras profesiones particularmente con nuestros primos los contadores los escribanos los martilleros nosotros hicimos hace unos años una tarea de investigación en los distintos institutos del colegio de abogados e intentamos ver además de este solapamiento de esta sobreposición o esta incursión de nuestras distintas profesiones en actividades que son propias de otras incumbencias tratamos de ver en los distintos institutos con qué otras profesiones interactuábamos para ver si realmente el paradigma era correcto contadores escribanos y martilleros pero nos dimos cuenta a partir del informe de los distintos institutos que interactuábamos con otro tipo de profesionales y en esa actividad en el límite de nuestra incumbencia en el límite de la incumbencia de las otras profesiones generábamos nosotros un marco un marco de actividad profesional que debíamos atender bueno a modo de ejemplo en recursos naturales señalaba que tenemos interacción con los biólogos con los ingenieros con los geólogos con los médicos con los geógrafos en derecho administrativo con contadores con sociólogos con médicos en familia con psicólogos psiquiatras servicios sociales consecuencia hoy lejos de estar los abogados circuncriptos a esta relación que nosotros creíamos inicialmente vemos que tenemos una relación por lo menos con más de una decena de otras profesiones biólogos de pachante de aduana geólogos ingenieros psicólogos economistas geógrafos médicos con lo cual nuestra actividad principal núcleo de nuestra actividad principal que es el juicio y después en ese círculo concéntrico que discurre o transcurre alrededor de esta actividad principal que son el asesoramiento el trabajo en la administración pública la actividad contractual etcétera hay una actividad que se desarrolla en otro círculo concéntrico en conjunto con otras profesiones en consecuencia nosotros podemos advertir que tenemos una actividad principal otra que se llamarían incumbencias ejercidas otra actividad de incumbencias no ejercidas que es una cuestión que nosotros tenemos que transitar habitualmente para poder ampliar el campo de actividad de los abogados porque incumbencia no solamente la responsabilidad estatal sino que para nosotros incumbencia significa o es un sinónimo de trabajo de posibilidad de prestar un servicio por parte de los abogados después de esta actividad de estas incumbencias no ejercidas este plano de incumbencias no ejercidas aparecen las áreas de encuentro con otras profesiones y el límite que son las incumbencias con las otras profesiones así definimos rápidamente que áreas de encuentro son las actividades sobre las cuales distintas profesiones desarrollan contemporáneamente su competencia competencia es el saber académico sobre determinadas actividades profesionales y áreas de incumbencia no ejercidas son aquellas actividades propias de la abogacía que no ser ejercidas habitualmente por los abogados sobre estos tres conceptos nosotros trabajamos esta actividad gremial que desarrollamos a partir de la militancia y la dirigencia en los colegios de abogados en este caso concreto en el caso concreto de compliance algo que hemos hablado con el doctor Ergot y otros profesionales estamos frente a un claro ejemplo de área de un área de encuentro con competencias que se pueden desarrollar y con incumbencias que pueden desarrollar varias profesiones por eso es importante este tipo de curso para los abogados porque tenemos para nosotros tenemos una lectura de lo que llamaríamos mercado de trabajo en el cual nosotros consideramos que las competencias se dirimen a favor de las profesiones que están más capacitadas nosotros tenemos como problemática dentro de la abogacía el desarrollo de competencias jurídicas de otras profesiones en las áreas de encuentro y tenemos desarrollo de competencias jurídicas nuestras en áreas en incumbencias no ejercidas sobre este tema sobre esta primera visión que tenemos desde desde la perspectiva gremial desde la perspectiva del ejercicio profesional para decirlo para decirlo de una manera más genérica tenemos que desarrollar actividades que defiendan las incumbencias estas estas acciones que son concretamente acciones políticas se desarrollan dentro del plano legal académico y del activismo gremial en hoy estamos desarrollando justamente un aspecto que es el aspecto académico que para nosotros es central en tanto en cuanto reitero consideramos que el mercado las competencias se dirigen a favor de las profesiones que estén mejor capacitadas no quiero extenderme demasiado porque no es el tema que a ustedes los convoca pero quiero que tengan presente esta circunstancia apoyamos enfáticamente este tipo de realizaciones porque para los abogados significa fundamentalmente la posibilidad de ampliar la perspectiva laboral y estamos frente a unas innovaciones legislativas que no nos pueden tener ausentes y debemos avanzar sobre las áreas de encuentro de tal manera que podamos con las profesiones que son de actividad que desarrollan semejante actividad o actividad semejante la nuestra debemos desarrollar actividades en forma conjunta una cuestión personal hace un tiempo yo desarrollé cumplí el posgrado en asesoramiento en derecho tributario de la UBA acá en el colegio de abogados de San Isidro estábamos en partes iguales contadores y abogados una actividad que ha sido para nosotros muy interesante y ha dejado muy buenos ejemplos de poder participar en forma conjunta con uno de ellos con uno de mis compañeros me contaba que está desarrollando un posgrado también en compliance y el 80% es abogado el 20% es contador debemos y esto entonces cierro con esto debemos dedicarnos ampliar los límites de nuestras incumbencias desde el plano fundamentalmente del plano de la capacitación así que les agradezco la posibilidad de tener este mensaje y además les deseo que con esto puedan ustedes ingresar a una tarea que promete ser redituable en el ejercicio profesional muchas gracias Muchísimas gracias Antonio por su exposición le vamos a dar la bienvenida ahora a la señora Teresa Gómez que es especialista en Derecho Tributario y Contadora Pública de la UBA también es licenciada en Administración de Empresas y es socia de Gómez Kian Colsantin por favor Teresa la buenas tardes a todos mi agradecimiento al doctor Gergot por la invitación y coincido ampliamente con lo expresado por el doctor Carabio yo creo que la interrelación entre profesionales de distintas incumbencias hacia la grandeza y al conocimiento de un estado jurídico de derecho unos aprendemos de otros yo tenía dos títulos de la facultad de ciencias económicas y me atreví a hacer el posgrado en derecho tributario en la facultad de derecho y realmente fueron años enriquecedores bueno mi idea es que ustedes compren el compliance tributario así que si me permiten voy a compartir pantalla a ver qué es compliance desde mi punto de vista yo lo defino como sistema teniendo en cuenta que es sistémico todo aquello que contiene un conjunto interrelacionado de elementos que propenden a un fin común y el compliance tiene un conjunto de elementos que lo que van a intentar es identificar riesgos y prevenir delitos ese es el objetivo del compliance para una organización de la que se trate el cumplimiento normativo de normas resoluciones códigos propios de su actividad le van a evitar sanciones pérdidas financieras y sobre todo y sobre todo la pérdida de la reputación imagínense ustedes en este momento pandémico la importancia de la reputación para un laboratorio el compliance identificando ex ante el riesgo y previniendo antes de la comisión el delito lo orientará para que su reputación sus finanzas el ser atacado a través de sanciones en forma de multa o privativas de la libertad sea aplanado evidentemente la existencia del compliance va a necesitar siempre de un compliance officer o un oficial de cumplimiento del compliance qué antecedentes tiene el compliance bueno se dice que allá por los años 70 en Estados Unidos producto de diversos escándalos jurídicos en el sistema financiero hace nacer por primera vez esta idea de un compliance no obstante OCDE en el año 1997 con el dictado de la normativa de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales e internacionales es la piedra que lanza posteriormente una construcción esta construcción se ve reflejada a través de lo que conocemos como las normas ISO la ISO 19.600 es la que define el sistema de gestión la 19.601 del año 2017 larga avanza sobre el compliance penal y la 19.602 del año 2019 aborda el compliance tributario decía el doctor Gergo hablaba sobre la ley 27.401 tengamos en cuenta que esta es una ley de diciembre del año 2017 esta ley irrumpe legislativamente estableciendo la responsabilidad penal de la persona jurídica en su artículo primero rápidamente la ley habla que resultará aplicable a las personas jurídicas privadas ya sean de capital nacional o extranjero con o sin participación estatal por los siguientes delitos los cuales define el cohecho las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas la concusión exacciones ilegales el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados balances e informes falsos agravados esta ley que el legislador previó para castigar a la persona jurídica producto de la comisión de estos delitos en el artículo 9 habla de la exención de la pena y define a la exención cuando el supuesto sea de una denuncia espontánea de un delito cuando la jurídica en cuestión haya implementado un sistema de control a través de un programa de integridad y control o cuando haya devolución del beneficio indebido en el artículo 23 es la propia ley quien habla y describe al programa de integridad que como decía en el artículo 9 será quien permitirá la exención de la pena y dice que este programa de integridad será para prevenir detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos pero deberá contener para actual como tal como programa de integridad un código de ética políticas reglas y procedimientos aplicable a directores administradores y empleados para la prevención de la comisión de delitos capacitaciones periódicas una esto es un tema muy importante una política de protección de denunciantes contra represalias un responsable interno lo veíamos anteriormente el compliance officer a cargo del desarrollo coordinación y supervisión del programa de integridad es entonces la voluntad legislativa quien a partir del primero de diciembre del 2017 dicta una norma donde la persona jurídica tendrá responsabilidad penal por resolución 27 del 2018 del ministerio de justicia se describen los lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido por los artículos 22 y 23 de la ley 27.401 lineamientos que debe seguir este programa de integridad donde si bien ustedes ven que hay 13 puntos a mí me interesaría destacar el apoyo de alto nivel al programa de integridad es decir este programa de integridad no será un manual manual tal vez de prevención de lavado de activos no no acá se necesita un programa de integridad que esté apoyado por el alto nivel de la persona jurídica me interesa destacar el número cinco canales internos de denuncia es decir se propicia que aquel que sea noticia de la existencia de la presunta comisión de un ilícito dentro de la organización tenga un canal seguro para denunciarlo evidentemente si esto es así se va a necesitar el punto sexto la protección de los denunciantes el responsable interno el compliance officers y como ven ustedes análisis periódico de riesgos monitoreo y evaluación son trece puntos que la resolución 27 del 2018 define dentro del anexo A a ver yo me veo obligada porque creo que uno debe tener honestidad con uno mismo a explicar estas dos posiciones la responsabilidad de la persona jurídica ha dividido las corrientes doctrinarias de opinión durante muchísimos años le hace hasta el dictado de la 27.401 Argentina había adherido al principio del latino de que la sociedad no puede delinquir posteriormente con el dictado de la 27.401 la sociedad puede delinquir en nuestro país analicemos la primera columna porque sinceramente yo he suscrito el criterio de que la sociedad no podía delinquir basada tal vez en el análisis de la teoría del delito y de la pena todos sabemos que para que haya una pena la consecuencia final el reproche penal el juez deberá tener en claro que hubo una acción que la acción fue típica antijurídica culpable y ante esa culpabilidad sobrevendrá un reproche penal que haya una acción si que esta sea típica descrita en la norma que sea antijurídica contraria derecho la persona jurídica puede atravesar esos escalones pero pero cuando llegamos a la culpabilidad habría que detenerse a pensar que el juez el magistrado deberá tener la plena conciencia de poderle decir a ese que atravesó los escalones anteriores y que le falta uno solo la culpabilidad para recibir el reproche penal podrá decirle con total certeza haber pudiendo haberte motivado por cumplir la norma optaste por violarla y esa opción de violación de la norma yo te lo reprocho y te lo reprocho penalmente ahora yo me pregunto la persona jurídica pudo haberse motivado por cumplir la norma la persona jurídica tiene la psiquis del autor del injusto que le permita tener intención y voluntad de delinquir la persona jurídica puede tener tal dominio del hecho parafraseando a Roxin que puede decidir entre consumar o desistir y a mí me surgen muchísimas dudas muchísimas dudas es la persona jurídica quien desobedece el mandato normativo es la persona jurídica quien con libre albedrío delinque decía el profesor Gergot hablando del régimen penal tributario es la persona jurídica quien decide evadir es la persona jurídica quien decide emitir facturas apócrifas o apropiarse del crédito es la persona jurídica quien podrá ser catalogada dentro del 45 y 46 del código penal o es el pícaro del 45 y 46 que usó a la jurídica para a través del accionar de la jurídica beneficiarse personalmente la persona jurídica es la autora o a través de un actuar por otro la jurídica es una víctima ¿qué pasa con el accionista minoritario de la jurídica que tiene un reproche penal? del otro lado tenemos la doctrina que sostiene hoy ya no doctrina sino hoy legislación que sostiene que la persona jurídica delinque delinque y es sancionada por la comisión de determinados delitos en la ley 27.401 y es sancionada por el régimen penal tributario actual artículo 13 anterior artículo 14 como autora del delito de evasión cuando la jurídica comete cohecho tráfico de influencia negociaciones incompatibles concusión enriquecimiento ilícito balance falso será sancionada con las penas previstas en la ley 27.401 porque son responsables por los delitos que hubieran sido realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre interés o beneficio ¿qué pasa cuando tratamos de analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas? permítaseme hablar de tres supuestos a ver la persona jurídica va a tener un control control contable ese control contable va a ser ejercido de dos formas una figura va a ser el auditor externo el que va a firmar el dictamen de esos estados contables pero si yo quiero abocarme a un control interno serio fuerte que prevenga el delito ex ante su comisión yo voy a tener una auditoría interna lo que nosotros conocemos como auditoría del fraude donde el supuesto de ese auditor parte de la base que la gerencia es culpable y teniendo ese supuesto de gerencia culpable va a analizar todos los supuestos del fraude de la detección de la prevención a nivel interno antes que se cometa es decir la auditoría interna entiéndase me bien interna no el auditor externo es responsable de asistir en la prevención del fraude mediante el examen y evaluación de la efectividad del control interno en las distintas áreas de organización cuando yo hablo del control tributario yo tengo lo que me dice la ISO 19.602 parafraseo a un estudioso del compliance tributario el doctor Jorge Adat quien en su obra dice que teniendo la Argentina 164 impuestos en la actualidad ya tenemos más más de 90 informes mensuales para 25 administraciones tributarias es necesario yo diría que obligatorio pensar en una norma IRAM una norma argentina que establezca el compliance ya no en una ISO que es derivada de una organización de Ginebra sino en una norma IRAM argentina y es necesario pensar en un código tributario nacional argentina carece de un código tributario nacional el código tributario es la ley 11.683 y que pasa con el control penal de esta jurídica y lo tengo a través de la ISO 19.601 donde tengo el compliance penal que me impide los ilícitos que mencionamos cohecho tráfico enriquecimiento y los ya mencionados ¿qué pasó a nivel penal tributario? a nivel penal tributario argentina tiene su primera ley penal tributaria a través de la ley 23.771 posteriormente derogada y reformada por la 24.769 24.769 que sufrió varias modificaciones y es la ley 26.735 en el año 2011 quien a través de su artículo 14 actual artículo 13 de la última reforma la 27.430 quien establece la responsabilidad de la persona jurídica queda un primer párrafo donde está el actuar en lugar del otro que me parece interesante destacarlo porque dice cuando algunos de los hechos previstos en esta ley habla de los delitos impositivos y previsionales así como de las disposiciones comunes a ambos títulos hubiera sido ejecutado en nombre con la ayuda o en beneficio de una persona jurídica una mera asociación de hecho o un ente con condición de obligado obligado tributario la pena de prisión se aplicará a directores gerentes síndicos miembros del consejo de vigilancia administradores mandatarios o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible dos llamados de atención al legislador el síndico es el ojo del accionista el síndico no amerita ni gestiona el síndico basa el informe de la sindicatura en el informe del auditor externo el síndico tiene jurisprudencia de corte suprema de justicia autos oroquieta donde claramente la corte dice no es función de la sindicatura ni merituar ni gestionar autorizados y acá me preocupo porque los autorizados se están refiriendo a los autorizados ante la administración federal de ingresos públicos autorización que se logra a través de la firma de un formulario 3283 quien firma el formulario 3283 contador abogado o escribano es un autorizado entonces el primer párrafo es un actuar por otro segundo gran párrafo si los hechos delictivos hubieran sido realizados en nombre con la intervención o en beneficio de una jurídica se impondrá y acá tiro abajo el concepto de empresa en marcha y si no lo tiro abajo por lo menos lo hago temblar su señora gómez si quería peles y por favor podría ir redondeando perfecto suspensión total o parcial de actividades que en ningún caso podrá exceder de 5 años tienen ustedes la torta con los tributos cuáles son los beneficios del compliance tributario que nos va a permitir evitar omisiones en la presentación de declaración jurada o fuera de fecha evitar las apropiaciones indebidas impositivas o de seguridad social evitar la actualización de facturas apócrifas tener una mala calificación en el CIPER evitar el aumento de la alícuota del CIRCRE evitar una mala calificación de la CUID o limitar la impugnación de gastos por improcedencia si el compliance tributario hubiera existido Skanska no hubiera sido jurisprudencia recuerden ustedes el gran escándalo de Skanska ¿qué es el compliance tributario? ¿es una vacuna o es un remedio? bueno a ver es una vacuna porque el compliance tributario va a proveer la prueba que va a usar la persona jurídica cuando se defienda de una acusación ya sea por los delitos de la 27.401 o por los delitos de la 27.430 o es un remedio todo dependerá de la calidad del programa de integridad pero entre vacuna y remedio es infinitamente útil el compliance tributario les agradezco bien le agradecemos la participación a la señora Teresa Gómez va a continuar con el uso de la palabra la señora Estera Littieri quien es contadora pública magíster en finanzas y doctorado en finanzas directora de la carrera de contador público en la universidad abierta interamericana es socia del estudio Littieri fuentes y asociados y la señora disertará sobre el tema control interno e impacto del COVID-19 en las empresas aspectos relevantes para empresas para empresas en crisis y auditores tiene la palabra la señora Littieri muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación doctor gerbol y todo el equipo y desde ya en línea con lo que decía la doctora Gómez y el doctor Carabio en la participación y el trabajo conjunto los abogados y contadores así que me permiten voy a compartir unas simples filminas sobre sobre el tema que elegí para la exposición sobre control interno y el impacto del COVID no solo un tema relevante para las empresas que entran en crisis sino también para la función de los auditores que arman y tienen que interpretar estos balances para los usuarios definitivos bien dividí la exposición en tres tres aspectos uno antecedor del COVID y del impacto enorme que está haciendo sobre los negocios un segundo punto o tema específicamente del control interno y el impacto que está teniendo el COVID en él y las recomendaciones finales para auditores y empresas comenzando con el impacto de los negocios sabemos que los efectos de esta pandemia de coronavirus ha afectado enormemente la actividad empresarial específicamente de las pymes en nuestro país y a nivel mundial y digo todavía incierto porque todavía no sabemos el impacto total en la crisis económica que afectará esta pandemia cuando termine la crisis sanitaria estamos estamos en un en un ambiente y en un amplio desafío de cambios y de paradigmas y nos preguntamos y nos cuestionamos justamente sobre la continuidad del negocio de las empresas esta continuidad que hoy las empresas no tienen un plan ante estas variables tan dinámicas no solo por cuestiones internas sino también por políticas externas a nivel mundial como primer gran desafío me gustaría hacer énfasis en diagramar la continuidad de las empresas que tenemos que tener en cuenta lo resumo en tres pasos el primer paso es determinar este impacto en cada una de ellas y desarrollar planes de acción de acuerdo a los recursos que cada una pueda contar como segundo gran paso me gustaría enfatizar el tema de gestionar planes de comunicación el de prever prioridades porque no solo tenemos que tener en cuenta el reinvento o las nuevas áreas que tenemos que cubrir para seguir continuando con nuestra empresa sino las restricciones a nivel local de desarrollo y por último con todo este análisis podemos redefinir los procesos podremos redefinir las políticas tanto financieras y fiscales desarrollar proyecciones y evaluar las fuentes de financiamiento que tan relacionado está el derecho financiero y el mercado financiero con las alternativas que hoy tienen las pymes estas estrategias que vamos a definir indudablemente las tenemos que seguir en el tiempo y monitorearlas y a eso continúo con el tema de compliance y control interno tan importante y acorde a lo que decían nuestros expositores anteriores porque cuando parece que la actividad empresarial disminuye pensamos que ese riesgo de incumplir la normativa también disminuye y no es así al contrario había en el que adoptar nuevas formas de trabajo y esto implica nuevos controles dentro de la empresa ¿cuál es el impacto determinante en este control interno? y bueno justamente lo que vemos día a día los empleados hoy trabajan en forma remota en la mayoría de las empresas y eso trae riesgos a la organización entonces necesitamos evaluarlos cambiarlos adaptarnos en esta nueva idea de trabajo sin tener en cuenta no perder el riesgo y el control justamente me gustaría mencionar un método una metodología que se usa internacionalmente que se lo llama COSO que es una estructura un sistema de gestión de control interno este sistema de control está diseñado para que las empresas puedan optimizar sus resultados puedan cumplir con sus objetivos puedan tener políticas procedimientos de orden y de restricciones este es el mencionado modelo COSO que está compuesto por cinco componentes y a la vez por 17 principios que interrelacionan en esta matriz ¿para qué? para llevar esos objetivos y esos controles y adaptarlos dinámicamente a estos cambios que hoy tenemos por el COVID o en situaciones extremas estos componentes se llaman ambientes de control evaluaciones de riesgo actividades de control actividades de información comunicación y la última no menos importante el monitoreo de todas estas actividades me gustaría ir comentando en cada una el efecto o el impacto del COVID en el ambiente de control es donde la gerencia necesita evaluar y diseñar darle respuesta con esta pandemia justamente a los trabajos de política y cómo se vio amenazado bueno por el trabajo remoto por la introducción de ambientes diferentes de trabajo y también porque al hacer tareas que no estaban en nuestras áreas específicas quizás estamos teniendo controles sobre tareas que no nos brindaban antes el segundo gran componente de esta matriz es justamente las evaluaciones de riesgo es donde relacionamos los riesgos de la empresa y los mostramos en un informe o estado financiero entonces acá el impacto es mucho mayor porque tenemos que reevaluar supuestos tenemos que evaluar los riesgos de fraude tenemos que ver si incumplimos con obligaciones de deuda ante terceros y justamente al detectarlos tendríamos que evaluar los efectos de estos riesgos en nuestra empresa otro gran componente de este método COSO son las actividades de control que es propiamente donde se diseñan los nuevos controles que necesitamos y acá lo mismo acá tenemos que interrelacionar el impacto del COVID con los controles nuevos de IT los existentes los cambios los nuevos generalmente vemos perfiles dañados de IT ante la situación de trabajo remoto la información y comunicación es otro componente del método tan importante porque es donde nosotros difundimos la información de los controles o de los riesgos y justamente acá tenemos que evaluar qué tan oportuno es nuestra información cuáles son los canales de información y de comunicación tenemos que tener mucho 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 cuidado en la información y en su calidad y el último componente de esta matriz o de método es el monitoreo que es no menos importante porque es donde tenemos que ante los cambios en los componentes anteriores ir viendo implementándolos y constantes seguimientos este es un impacto muy importante el control interno en los nuevos roles que asumimos los profesionales en ciencias económicas específicamente el auditor porque tiene una importancia muy grande el tema de justamente auditar estos procesos y procedimientos para que no se vean alterados entonces qué necesitamos necesitamos tener un pensamiento crítico como auditores tenemos que evaluar constantemente los riesgos desde lo cualitativo y cuantitativo y algo que vino en la pandemia para quedarse es la tecnología que tenemos que capacitarnos para poder estar a las alturas de las circunstancias entonces como gran desafío me gustaría identificar y evaluar estos riesgos sobre la información financiera y nuestro trabajo como auditor la efectividad de los riesgos va a depender de los riesgos materiales ante circunstancias excepcionales como la pandemia tenemos que cambiar la materialidad o significatividad de acuerdo a cada empresa simplemente incorporar en el control interno estas ventajas que vinieron para quedarse como es la alta velocidad el desarrollo de las tecnologías la globalización las nuevas formas de empleo la tecnología tiene que estar aliada para los auditores y para que puedan ejercer su labor de control interno auditoría interna y auditoría externa por eso tenemos que estar capacitados en procedimientos automatizados esto de la tecnología 4.0 5.0 que está viniendo bueno nos va a ayudar toda la inteligencia artificial nos va a ayudar pero es súper importante hoy en día que el control interno esté monitoreado y esté desarrollado por profesionales con crítica entonces este informe de auditoría que nosotros vamos a cerrar con el control interno de las empresas tenemos que guiarnos hoy en día tenemos guías de COVID de la Federación Argentina de Consejos Profesionales que nos orientan a redactar estos informes con salvedades con excepciones siempre con ética y con responsabilidad empresarial simplemente muchas gracias bueno muchísimas gracias a la señora Estela Littieri va a procedir con el uso de la palabra el señor Luis Villanueva subsecretario de planificación de políticas de transparencia de la oficina anticorrupción disertará sobre el tema registro de integridad para empresas y de la responsabilidad penal a la prevención en las personas jurídicas tiene la palabra el señor Luis Villanueva hola buenas tardes a todos a todas como andan primero muchas gracias a Oscar por la invitación para mi es un honor poder participar de esta actividad además organizada por la queridísima Universidad de Buenos Aires por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires bueno me toca exponer sobre un proyecto que de algún modo se empalma con lo que fueron las presentaciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra y me gustaría tomar un poquito de lo que dijo cada uno cada una a los efectos de iniciar esta presentación primero Oscar nos hacía referencia a lo que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y en todo caso el rol que tiene la justicia a la hora de hacer cumplir la ley a los efectos de eso pensaba y analizaba las alternativas que tiene el Poder Judicial en la hora de sancionar empresas la herramienta que le dio el legislador a los efectos de analizar la conducta de las empresas y decía creo que con acierto que todavía no se había aplicado la ley por supuesto no había sanción a ninguna empresa todavía por vulneración de esta ley y ahí yo arriesgo un poco más veo bastante difícil que eso pase déjeme ser doctor bastante pesimista respecto de eso lo que él bien decía respecto a las falencias del sistema judicial en la hora de investigar este tipo de delitos yo creo que se va a extender mucho más a la hora de atribuir responsabilidad penal indirecta digamos a la empresa veremos qué pasa pero como sea ahí me gustaría subirme a lo que decía Teresa Teresa hablaba de la ley de responsabilidad penal y dos artículos fundamentales ya señalaba dos artículos fundamentales o dentro de los varios que señaló señaló dos fundamentales que son el 22 y el 23 son los programas de integridad un poco un poco sobre esto vamos a vamos a conversar ahora pensando en dos cosas una la que decía Antonio que es el trabajo multidisciplinario esos espacios donde nos encontramos profesionales que hemos seguido distintas carreras y yo diría profesionales que además integramos distintos sectores sector público sector privado tercer sector poder judicial este tema en particular es un es un asunto que que aboca varias no solo varias profesiones o ejercicio de varias profesiones sino la interacción entre muchos sectores la ley de responsabilidad penal establece una serie de obligaciones para las empresas que están bastante claras para no sufrir algún tipo de sanción penal pero la ley establece las maneras en las cuales tienen que vincularse por ejemplo con el sector público también la ley además por supuesto es una herramienta a la hora de interpretarla o mejor dicho hay maneras de interpretarla y la ley ofrece una manera de entender la responsabilidad penal para una sociedad y lo último y me parece que tiene que ver con lo que decía Leticia de una manera fundamental es hoy por hoy es imposible pensar en planificar cualquier instancia de control interno a las empresas en el sector público lo mismo ni hablar en espacios donde articulan sin el uso de tecnología estamos jugando en otra cancha si hacemos eso directamente la ventaja que estamos dando quien quiere hacer las cosas mal llega a un punto si no usamos una tecnología en la cual va a ser difícil pensar que hay retorno dicho todo esto voy a contar un poco qué es el registro de integridad el registro de integridad es antes que nada un proceso un proyecto colectivo así está pensado es un proyecto donde el sector público y el sector privado vamos a ponernos de acuerdo de algún modo medir fortalecer promocionar robustecer en cada uno de esos aspectos digamos vamos a trabajar los programas de integridad de las empresas los programas de integridad que están establecidos en la ley de responsabilidad la 27401 como decíamos en el artículo 22 y 23 establecen una serie de obligaciones que tienen que cumplir las empresas por lo menos para no ser sancionadas penalmente pero a la vez algunas de esas empresas en tanto y en cuanto realizan determinado tipo de o tienen determinado vínculo determinado tipo de vínculo con el Estado así se dice también quedan obligadas a cumplir determinado tipo de política hacia su interior en este punto es donde vamos a apoyarnos el registro de integridad es una plataforma que va a ser elaborada como dije de manera colectiva en el cual las empresas van a auto evaluarse sobre el cumplimiento de sus programas de integridad pero esa auto evaluación no va a quedar hacia su interior sino que va a ser compartida no solamente con quien lleva el registro sino que va a ser compartida por todos por todas ¿por qué? porque en la medida en que vaya avanzando en cada una de las etapas de los módulos que tiene el registro de integridad el RITE va a ir dando cuenta de los avances en sus políticas de integridad y transparencia por supuesto los avances van a ser bien distintos a la hora de considerar o mejor dicho los formularios para considerar los avances van a ser bien distintos si se trata de una pequeña empresa una mediana empresa una cooperativa una gran empresa una multinacional una empresa pública cada uno de ellos tendrá por supuesto su certificación y su análisis pero lo cierto es que todos ellos todas ellas irán pasando por cada una de las etapas que le tocan para ir mejorando en su rendimiento hacia las políticas de integridad o en las políticas de integridad se espera que una multinacional o una empresa grande que contrata con un Estado que es una proveedora importante o que por su actividad cumple con determinados riesgos tenga un nivel alto en ese registro se espera que una empresa que no interactúa con el Estado que es una empresa chica por supuesto tenga menos exigencias de la ley y eso está claro pero como sea siempre vamos a dar la posibilidad de que cualquiera sea la empresa pueda mejorar en su rendimiento ¿por qué? porque la plataforma no solo va a tener esos formularios de autoevaluación esa escala que nos va a permitir conocer cómo progresa su política interna sino además toda una construcción en paralelo en la cual se va a proveer de herramientas para que las compañías para que las empresas para que las cualquiera de las sociedades civiles puedan ir mejorando y tomando herramientas instrumentos materiales que le permitan mejorar en su rendimiento en el RITE esta es una idea que no no es nuestra la verdad es una idea que tomamos de México en México funciona el padrón de integridad desde hace un año el padrón de integridad ya está funcionando hace un año exactamente pero es un proceso que inició un año antes o sea hace dos y viene funcionando muy bien viene teniendo amplia participación de sectores empresarios viene mejorando la manera en la cual se relacionan el sector público y el sector privado y nosotros estamos plenamente convencidos que Argentina está en un grado de madurez tal que puede perfectamente avanzar en esa línea ¿es una política antojadiza en México o en Argentina crear un registro que pueda medir o que mida la política de integridad hacia adentro de las empresas? no de ninguna manera esto viene de distintas recomendaciones de interpretaciones que han dado organismos internacionales respecto de cómo enfrentar la corrupción quien diga que la corrupción se enfrenta únicamente trabajando procurando incidir sobre el sector público está equivocado quien diga que solamente debe incidir o corresponde incidir al sector privado está equivocado hace falta irremediablemente para poder transformar ciertas ciertas relaciones ciertas políticas ciertos negocios conductas que nos deberían pasar trabajar en los dos lados del mostrador esto como decía no es algo que digamos nosotros lo dice el mecanismo de seguimiento de la convención de la ONU lo dice la OCTE en cada uno de sus últimos informes y es fundamental que lo veamos así ¿por qué? porque muchas veces creemos con buenas razones que hay que trabajar exclusivamente en el sector privado y ahí dejamos descubierto algún costado y después también creemos que muchas veces es necesario trabajar exclusivamente en el sector privado y pasa exactamente lo mismo lo interesante de este registro es que procura trabajar en los espacios donde se unen sector público y privado esas zonas de riesgo a la corrupción donde nosotros creemos particularmente incidir controlar monitorear y sobre todo hacer público porque no hay manera de pensar política pública contra la corrupción sin la participación social este registro si fuera cerrado no tendrá ningún sentido por supuesto que va a haber información que una empresa puede decir yo esto no sé mapa de riesgo puede decir una empresa puede decir esto yo no quiero compartirlo y puede ser que haya determinada información que no sea compartida eso va a depender precisamente de la elaboración colectiva que hagamos con el sector privado de los formularios pero lo cierto es que no tendría sentido si toda la información careciera de esa publicidad este registro corresponde decir tampoco es una iniciativa exclusivamente de la oficina anticorrupción es una oficina de la oficina anticorrupción en colaboración con el banco interamericano de desarrollo y ahora recientemente con el programa de las naciones unidas para el desarrollo los organismos internacionales apoyan este tipo de iniciativas porque creen al igual que creemos nosotros que se ha dado un proceso de fortalecimiento de algún modo en muchos países pero de algún modo seguro en Argentina en México en Colombia en Brasil dado a partir de la responsabilidad de las personas jurídicas y del crecimiento de una actividad de un ejercicio de la profesión que es el compliance muchos de ustedes lo conocen muy bien y que de algún modo ha creado la posibilidad de que el sector público se relacione con áreas especializadas del sector privado para crear mejores herramientas de relación entre ellos y de funcionamiento hacia adentro pero a la vez también ha crecido particularmente en el último año lo que se denomina compliance público que son áreas de control de cumplimiento de políticas de integridad y de transparencia en el sector público también esto que ha venido creciendo en distintos ministerios obra pública transporte seguridad solo para nombrar algunos tiene nos da la posibilidad de que se creen esos lazos esas relaciones colectivas que nos permitan de algún modo promover política pública participativa y créanme que uno piensa muchas iniciativas que han ido mejor o peor en distintos lados pero yo conozco varias que puedo dar fe que en tanto y en cuanto han sido rostecidas por los aportes del centro público privado como hay expositores perdón decía que en la medida en que articula el centro público y privado es donde probablemente produzcamos los mejores efectos como sigue este registro de integridad que se está construyendo el registro de integridad hoy pasó por la etapa de la formulación de los primeros esquemas los bosquejos de lo que van a ser esos formularios estos formularios entran en una etapa de evaluación de un trabajo colectivo con cámaras empresariales con empresas públicas con grandes empresas públicas con sectores empresarios específicos de algunos rubros que particularmente han mostrado interés en poder participar con funcionarios con funcionarios públicos de organismos públicos que claramente tienen intervención Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Oficina Nacional de Contrataciones IGJ UIF sin ese aporte de los de los de los de los instrumentos públicos es difícil pensar también que vamos a crear los incentivos necesarios para que las empresas se incorporen hoy estamos seguros en la medida en que hemos avanceado los diálogos que los incentivos están muy probablemente las empresas ya a partir del año que viene en la medida que quieran contratar con el Estado tengan que estar inscritas en el registro de integridad seguramente no para todo si puede ir redondeando seguramente no para todo tipo de compras pero va a estar los incentivos y me gusta detenerme en un punto que fue nombrado hoy en algunas etapas de la conversación pueden ser varios hay económicos está claro puede haber tributarios está claro pero un incentivo no menor es el reputacional ahí también estamos plenamente convencidos que vamos a poder trabajar para lograr que las empresas participen de este registro con la plena voluntad de que estén haciendo un aporte no solo hacia la integridad hacia adentro no solo en su relación con el Estado sino sobre todo a crear una sociedad mejor muchas gracias bueno habilitamos alguno tiene alguna pregunta para hacer le gustaría consultar algo en particular alguna duda que haya quedado bueno de no haber ninguna duda pasamos a despedir perdón Valentina tenía el micrófono apagado entonces no podía comunicarme con ustedes no yo quería preguntarle a Luis que precisamente tiene la gran responsabilidad de realizar el control de los programas de integridad fundamentalmente cuál es la política que tiene la oficina anticorrupción para procurar llevar adelante con cierta eficacia las tareas de capacitación y de control que eventualmente tiene que existir en cuanto al oficial complainers bueno Oscar como te decía la plataforma tiene dos grandes patas nada podría hacerse sin la segunda que es la de capacitación información así funciona en México y así la vamos a hacer funcionar acá vamos a articular con espacios académicos con universidades que trabajan en este tema nosotros queremos hacer que queremos que esa plataforma también sea de elaboración colectiva que sea una gran plataforma donde se pongan a disposición herramientas materiales conversaciones exposiciones en cada uno de esos temas que versa el programa de integridad en cada uno de esos temas sobre los que versa el registro debe haber material necesario para que las empresas puedan mejorar su rendimiento porque si alguien lo que tiene en el registro es nosotros lo lo decimos siempre en la comparación con un con lo que sería un videojuego de mi época lo que sería un videojuego que te mantiene vivo con el Wonder Boy por ejemplo que te mantiene vivo en tanto y en cuanto avanzás no podés quedarte quieto bueno esto sería algo así los materiales van a permitir que las empresas den siempre y permanentemente prueba de vida ¿por qué? porque un programa de integridad no tiene sentido si es algo frío colgado en la web que no tiene vida tiene vida si se la carga de actividades si se la carga de capacitaciones si se la va mejorando si va progresando si se va actualizando si no no es un programa de integridad eso es otra cosa es una ficha que va a permitir que alguien crea que tiene la capacidad de quedarse tranquilo y no tener más problemas pero eso no es un programa de integridad nosotros aspiramos a que haya toda una plataforma con muchísimo material que interactúe con cada uno de esos puntos no sé un código de ética con mecanismos para la protección de denunciantes con no sé mecanismos de auditoría interna cada una de esas cosas vaya interactuando con la fase de capacitación y permita que cada uno de los compliance en el centro público y privado tengan las buenas herramientas que necesitan muchas gracias Luis bueno perfecto si alguno más tiene alguna consulta puede hacerla si no vamos a ir cerrando Natalia Perina tiene la mano levantada hola qué tal buenas noches buenas tardes todavía no yo bueno antes que nada quería agradecer la charla me pareció muy interesante y quería solo compartir una reflexión en torno a un par de de cosas que dijeron sobre el tema de las normas ¿no? el doctor Ergot mencionó el el nudo que él veía en relación al tema de las normas de procedimiento y la eficiencia en la aplicación de estas normas que tenemos para poder hacer efectivo la responsabilidad de las personas jurídicas y la aplicación de las normas de ética pública y también cuando hablaron del compliance mencionó la doctora la doctora Gómez citando al doctor Haddad sobre la enorme cantidad de normas que tenemos y cuando el doctor Carabio hablaba del tema de la defensa de las incumbencias de los abogados él refirió el tema de la mejor capacitación en el profesional que aspira o busca su incumbencia ¿no es cierto? Pero ahí también yo veo el tema de la necesidad de la simplificación de las normas y los abogados ahí también los abogados los contadores el profesional de que se trate que está aplicando una norma determinada también hace su aporte cuando interpreta la norma por ahí los abogados tenemos un poco más de margen dependiendo la materia a la hora de simplificar el procedimiento ¿no es cierto? Cuando un juez tiene que resolver sobre cómo se aplicó una norma o cómo una empresa determinada hizo interpretación y aplicación de una norma lo hace en base a lo que el profesional previamente hizo entonces el profesional también está contribuyendo al dictado de estas normas a lo que voy es que me parece necesario el tema de la simplificación de las normas de procedimiento porque puede haber muchos códigos de ética muchos registros de integridad programas de integridad pero si no tenemos normas que miren no solo la forma sino también la finalidad de esa norma digamos la funcionalidad de la norma en cuestión para que no entorpezca sino que contribuya a que las cosas se puedan hacer y se hagan bien me parece que no se va a avanzar pero bueno solo quería compartir esa reflexión perfecto muchísimas gracias Natalia gracias a ustedes no de nada ¿alguno más quiere hacer alguna última pregunta? no? bueno entonces vamos a proceder al cierre de la jornada queremos hacer un agradecimiento especialmente a todos los expositores especialmente bueno a nuestro profesor que nos convocó para poder organizar la jornada y ayudarlo gracias también Valentín y Martín por estar ayudándome este día y bueno también a nuestro público presente y a nuestros compañeros muchísimas gracias bueno gracias a vos muchas gracias chao